¿Qué es el mayor reclamo? El mayor costo que pagamos es cuando no somos capaces de redimir los conflictos internos. Los ciudadanos nos dispensan muchas cosas, los ciudadanos nos acompañan en muchas batallas. En la única en la que parece no estar dispuestos a acompañarnos es cuando no resolvemos los conflictos internos. Es cuando quebrantamos la unidad y cuando no somos capaces de ser un cuerpo sólido y absolutamente fortalecido. Yo tengo la certeza que en esta 61 legislatura la unidad de nosotros será nuestra fortaleza y nuestra respuesta. Aquellos que votaron por nosotros, aquellos que no vinieron a las urnas e incluso para aquellos que no votaron por la opción de acción nacional. Que nadie se equivoque. Esta es la mejor opción para México. Esta es la mejor opción de gobierno y de legislatura. No somos igual que otros partidos políticos y lo vamos a demostrar en la unidad, en la unidad con el Senado, en la unidad con nuestros alcaldes, en la unidad con nuestros gobernadores, en la unidad con nuestros diputados locales. No dejaremos a nadie afuera del mapa del Congreso. Y de la mano de la unidad, permítanme convocarlos a la disciplina. No, no hablo de esa disciplina obediente, que aparte ninguno aceptaríamos. No hablo de esa disciplina cabizbaja, no. Hablo de la disciplina de la que ayer ya se abordaba. Hemos perdido votaciones muy importantes porque no llegamos al Pleno a votar. Hemos perdido espacios de poder y de intervención en política pública porque no somos disciplinados en el propósito que nos hemos planteado. Así como estamos obligados a la unidad, estamos obligados también a la disciplina. Es urgente retomar la agenda de modernización y de cambio. Hoy sabemos que no es la mano invisible del mercado. Pero también sabemos que no es un Estado interventor que considera al ciudadano incapaz y dependiente, o subordinado, o lo peor de todo, un súbdito. Algo que nos distingue en el PAN es que vemos al ciudadano capaz de elegir lo que es mejor para él y también para los suyos. La crisis que enfrentamos, y que mañana dará cuenta el secretario de Hacienda, y que los invito a que nos preparemos anímicamente para esa intervención. Esa crisis que enfrentamos, hoy es la causa más importante para no aplazar las reformas que México requiere. La reforma laboral, la reforma educativa, las reformas en materia de agua y desarrollo sustentable, las reformas en turismo, la reforma electoral, Acción Nacional ha encabezado las reformas del Estado. Y llegaremos el primero de septiembre proponiendo iniciativas audaces de modernización y de cambio. Que no se confundan, este grupo parlamentario no suma 206, pero suma suficiente para no claudicar y para asumir el liderazgo de las agendas de la Nación y también el destino de la patria. A eso iremos al Congreso. En estas reformas, tenemos que luchar incansablemente por la promoción del empleo. No hay política económica y social más poderosa que el empleo. Y evidentemente, reducir las brechas de desigualdad. Pero quiero entrar a un tema que ha sido eje de acción nacional, sin miedo, con claridad y contundencia. Si hablamos de modernidad y cambio, es tiempo de entrarle a fondo a revisar privilegios y prebendas que han provocado en nuestro país que muy pocos se enriquezcan a costa de la mayoría. Ha llegado el momento de transformar, como decía César Jauregui, de sacudir privilegios y prebendas para que participemos más y se distribuya también mejor. Por supuesto, no vamos a sustituir con deuda, con déficit, con crisis económica, lo que son las reformas fundamentales de la Nación. Somos gobierno, en el 2000, logramos la alternancia. Ese 2000, que yo por lo menos no quiero olvidar jamás. Llegamos a los pinos ganando municipios. La pérdida tal vez mayor de esta campaña electoral, no es de los créditos electorales, está en la pérdida de municipios. Perdimos cerca del 30 por ciento de la población gobernada en los municipios de Acción Nacional. Desde la legislatura, fortaleceremos nuestros municipios e iremos por más en el 2012. No tengan duda de ello. Pero hay que retomar el espíritu municipalista, porque lo que no sucede en el municipio, no sucederá tampoco para México. Quiero invitarles y convocarles a lo siguiente. Lo decía nuestro presidente César Nava. Aquí sabemos la autonomía y el mandato del Congreso, pero les convoco a que apoyemos sin restricción, sin titubeo, sin falsos rubores al presidente de la República, al presidente Felipe Calderón. Y desde aquí puedo decirle al presidente de México que cuenta con esta 61 legislatura, que seremos un poder autónomo y actuante, que seremos un poder responsable y vigoroso, pero que no está solo. Que tiene a cada legislatura y cada legisladora a su lado, para acompañarlo en la transformación profunda y en los desafíos sin precedentes que enfrenta. Seamos una legislatura aliada y sólida para el presidente de la República. No es una convocatoria a la sumisión, es una convocatoria a la responsabilidad que enfrentamos. Lo decía don Rafael Estrada, no queremos el poder para el PAN, queremos el poder para México. Y finalmente, permítanme tres reflexiones más. Hemos llegado para transformar la patria, no hemos llegado para administrar el Congreso. Lo decía Carlos Castillo Peraza, solamente transformando las conciencias, se logran los cambios históricos y los cambios de fondo. Desde el Congreso, tenemos que cambiar y sacudir también al Congreso. Si bien hubo una reforma en 1999, es necesario actualizar el debate parlamentario. Es necesario transparentar y fortalecer la rendición de cuentas desde el Congreso. No podemos pedir rendición de cuentas a los gobernadores, si no hacemos lo mismo desde el Congreso de la Unión.